Un condominio que compré está en el piso Todo es paz como anhelé, parece el paraíso Fiestas no hay ni bebés, tampoco hay mascotas Un velcón, qué plástico, voy a empezar a meritar Me pongo el loto y se escucha Deja no despertar, deja la mirar Una soprano con gran voz de mis ojos Oí nulita azúcar, patatos, carita y latra de ataúd La noche entera me soplé su pinche repertorio Hasta el alba caminé por todo el dormitorio Ay, por fin ya amaneció, que lento pasa el tiempo Y la diva se cayó Me irá a acostar, a descansar, por fin dormir Empiezo a ir Tu pita, tu alba, patos, carita y latra de ataúd La vez de para atrás Es la camina jazz Su volumen es mayor Ay, por Dios, que toda una gran orquesta aquí Quien cree que me contesta Tu púa tonto Tu púa tonto No me gusta a mí gritar Armar broncas o pelear más Les suplico, por favor Que se callen Ya Ya La de arriba, atrás y yo Formamos un río Y quien por aquí pasó Escucha esta canción Tu amor por aquí Y si, por lo ya Y quien, quien, que pasa luego Mande al diablo, el socio Quiero sama Silencio Con Montesta Este La Com Con Con Con